Hoy vamos a adivinar frases y expresiones en español. Ro, you, me, yókoso. Hola, bienvenidos a Ro, you, me, yo soy you. Yo soy me. Y como lo dije hace un momento, vamos a atinarle las frases y las expresiones de español que ustedes nos mandaron. Muchas gracias por mandarnos las frases y expresiones. Y bueno, este adivinar expresiones y frases de diferentes países es para que mí y yo sigan estudiando y aprendiendo los diferentes modos, digamos, del español. A ver qué tanto adivinan. No sé, quizás solo un poquito porque no sé tanto. Son muchas frases, nos mandaron muchas frases. A ver, pero ¿quién empieza primero? ¿Echan un yankengpon o qué? Ok. ¿Sai suagú, yankengpon? Entonces empieza a mí. ¿Sí? Barriga llena, corazón contento. ¿Qué crees que quiera decir? No sé qué es lo que dice. Yo sé, quizás. No sé. La barriga es el estómago. Ah, ok. ¿Qué quiere decir? No sé, quizás. A ver, you. Que está satisfecho. ¿Satisfecho? Satisfecho. Que comí, cuando, tú dices cuando comiste mucho y ya tu panza está contenta. Ah, exacto. Sí. Ser de madera. ¿Qué? ¿Qué es ser de madera? Ser de madera. Tú eres de madera jugando a la pelota. ¿Qué querrías decir? ¿No? No sé, ya ves que hay dos juegos que son de fútbol. Que están así por ahí. Y tienen unos palitos y los mueves y hay unas bolas y dos pateas. Así. Ah, sí. Estás así, ¿no? Quieres decir que es malo. Tú eres malo jugando a la pelota. Tú eres de madera jugando a la pelota. ¿Sabes? Ser salame. Juan es un salame. Comida. ¿Algo de comida? Sí. ¿Juan es una comida? No. No. ¿Juan es de salame? Juan es un salame. ¿Juan es un salame? A Juan le gusta salame. Quiere decir que Juan es un tonto. Un tonto. Pochoclo. A Juan le gusta comer pochoclos salados cuando va al cine. Esos eran pochoclos. ¿Dum? ¿Quién no tiene que debilizar? Esos eran pochoclos, ¿no? Popcorn. Entonces así te dice. Popcorn. Ser piña. ¿Qué me quiero hacer? ¿Te quieres hacer qué? ¿Piña? Piña. A ver, ¿yú? Un tontito. ¿Un tonto? Pues dicen que significa tener mala suerte. Es tener mala suerte. ¿Quién va? Yo, mamá. Yo, yo, yo. ¿Yo, yo? Ah, no. No, yo. ¿No, yo? ¿No? ¿Yo? Bueno, ya está aquí cualquiera de los dos. Pero bueno, creo que va yo. Tirarse la pera. ¿Tirarse la pera? ¿Qué crees que significa? ¿Tirarse la pera? ¿Pera? ¿Pera qué es pera? ¿Pera es la fruta? Ah, no, ya está aquí. ¿Pera? ¿Pera, pera, pera? ¿Tirarse la pera? Tirarse la pera. ¿Tirarse la pera? Ah, que ya no tienes, este... Pena, pena, pena. Que te quitas la pena. Eh, no sé. Pues tirarse la pera quiere decir que faltas al cole, al colegio, a la escuela. Ah, ¿por qué? Ah, no tanto sabemos. Hacerme el paro. ¿Me quiero hacer? Le dices a alguien, oye, hazme el paro. ¿Qué quiere decir? ¿Vamos a ir? ¿A? ¿Escuela? Ah, ¿vamos a ir a jugar? Le dices a alguien, oye, hazme el paro. Hazme un pan. ¿Haz? Me un pan. ¿Hazme un pan? ¿Hazme un pan? Quiere decir que te hagan un favor. Oye, hazme el paro y tráeme unos dulces de la tienda. Un pan. Un pan. Ya me cayó el 20. Ah, ya. ¿Y yo sabe? Sí. Entonces, a ver, ¿qué quiere decir? Ya me cayó el 20. ¿Qué quiere decir? Ya me... ¿Y no eres ya me cayó el 20? ¿No? 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 No me suena algo. ¿No te suena? Que no sé qué... Eh... No tengo... Eh... ¿Y cómo se llama? ¿Tiempo? Tiempo. Para ir a escuela. Se te olvidó algo y ya lo pudiste recordar. Que te diste cuenta de algo. Ok, entonces tengo dos. Dos. Me dejaste con el ojo cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? ¿El ojo cuadrado? ¿Cuadrado? Es mi turno. Es mi turno. ¿Es tu turno? A ver. ¿No, yo? ¿Qué te...? No, es mi... ¿Tú lo hiciste hace un momento? ¿Sí? A ver. Este... Es de que te hiciste así. Te sorprendiste. ¿Verdad? ¿Verdad? Eso de sorpresa. Me dejaste con el ojo cuadrado así. De sorpresa. Se me prendió el foco. ¡Ah! ¡La luz! Se... 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 Sí, es algo muy literal. Es mi turno. ¿Pero qué quiere decir? Eh... Se equivocó. Eh, no. Se... Se pegó algo y se... Se hizo así. Y... Aquí tenía dos y... Se... ¿Qué? O sea, pegó con el codo y prendió la luz. ¡Ja, ja, 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 ja! Se me prendió el foco. ¡Ja, ja, ja, ja! Te hiciste así. ¡Ah! Así. ¿Qué quiere decir? ¡Ah! Explícalo en español, no con caras. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Se despreció? Eh... Mmm... ¿Qué? Sí, 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 pero no lo puedo decir en español. No es sorprendido. Estaba pensando así como... Como vencer una... Una vaquita. Así. Y dices... ¡Ah! Así ya puedo pensar... Ya pensé una forma para... Ah... Me prendió el foco. Quiere decir que te llegó una idea. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Idea. ¿No ven que luego en las caricaturas sale como que un poquito? Y hace así. ¡Ah! Quedó como anillo al dedo. Ah, se quedó dañito. Una vez lo puso y eso se lo vio y lo dejo puesto. Por ejemplo, cuando te metes así aquí, en el anillo y aquí se te queda mucho tiempo y se hace el... ¿Cómo se llama? Da... ¿Forma? ¿Forma de anillo? Eso. Eso casi siempre sucede con el anillo, entonces le dicen anillo. Pero puede ser con otras cosas. Pues es más bien que quedó como anillo al dedo quiere decir que quedó justito. ¡Pitari! Y si, cuando te lo quitas así... Bueno, eso quiere decir que no te quedó como anillo al dedo. Porque te hiciste así... ¿Quién va? ¿Por qué es eso? ¡Yo! ¡Ya! ¡Era vez yo! Háganlo otra vez Yan Kim Pong porque ¿quién sabe quién va? ¡Yan Kim Pong! ¡Ya! Ya nos cargó el chahuisle. ¿Qué chahuisle? ¿Chahuisle? ¿Qué será? ¿No? Espera, no estoy pensando. También en México lo usan como ya nos cargó el payaso. ¿Payaso? Payaso. ¿Qué es eso? ¿El chahuisle o el payaso? Así es. ¿Lo cargó el payaso? Sí. ¿Cuándo lo usas, por ejemplo? Cuando cargaste un chahuisle. ¿Cuándo cargaste qué? ¿Persona? ¿Persona? No, pelota. ¿Y le haces? ¿Y le haces? Eso, ya nos cargó el chahuisle o ya nos cargó el payaso. Eso es que ya la situación se puso muy difícil. Cuando están en clase y les dice el maestro, a ver, hoy hay examen. Y tú no estudiaste y dices, ya me cargó el chahuisle. Porque ya la situación está difícil. Dar el pilón. ¿Le das algo? Ajá. Sí, más o menos. ¿Algo qué? ¿Dulce? ¿Un dulce? Sí, yo sé. Eh, lo alargaste mucho. La situación es. Es dar un poquito más de lo que normalmente te dan, por ejemplo. O cuando te están repartiendo el pastel, por ejemplo. Y algo. Que te den un pilón. Es que te den un poquito más. Ah, un poquito más. ¿Comiste el tuyo? ¿Cómo vieron las frases? ¿Qué tal? ¿Tuvieron difíciles? Un difícil. Sí, mucho difícil, pero yo gané. ¿Ah, sí? Yo creo que los dos ganaron. Ah, sí. Le doy un punto y ese somos uno y uno. Ah, sí. Cada uno tiene un punto por haber contestado. Estaba divertido muchísimo. Gracias por mandarnos sus expresiones y frases. Si te gustó este video, dale like. Y no olvides suscribirte al canal y compartir este video. Bye, bye. Mata mite ne. Jikai mo otanoshimi ni. 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 Jikai mo otanoshimi ni.